Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Este fin de semana se ha estrenado una película de estas que dicen de ciencia ficción, The Creator, el creador aproximadamente, en la que, valga la redundancia, pues su creador, digamos que da una vuelta de tuerca más, le da unos puntos de vista, sus puntos de vista, o desde los puntos de vista que quiere que veamos un poco la posible o una posible evolución, digamos, de estas tecnologías, de esta ciencia. Y ya digo que, al igual que, por ejemplo, hablando del mundo del cine, por ejemplo, iconos relacionados con este tema como Black Runner, para muchos una de las grandes películas de la historia, Terminator, incluso Matrix, pues ya digo, este creador le ha dado a su obra, digamos, un punto de vista a su entender, con sus conocimientos o con sus, bueno, de la forma que quiere que la gente vea, digamos, ese tema. Hay una cosa en común en, bueno, estas obras que os he mencionado, al igual que esta última, que se ha estrenado hace poco. Y es que en todas se refleja una especie de miedo de, al menos, gran parte de la humanidad hacia estas, digamos, tecnologías, hasta el punto de que quizá el mal uso de estas ciencias, por parte de tan solo unos pocos, puede, digamos, causar grandes males a la humanidad. Pero es que además esos mismos pocos quizá también temen que esa ciencia, esa tecnología pueda llegar a ocupar en el futuro, digamos, la parte de arriba de la pirámide, digamos, de poder o la pirámide alimentaria de este nuestro mundo, del planeta, de la Tierra, de... En realidad, si nos damos cuenta, el ser humano, desde hace mucho tiempo, tiene el poder de hacer todo eso de lo que luego se teme que nos hagan extraterrestres, hablando de películas de ciencia ficción, por ejemplo, extraterrestres malvados que vienen a destruirnos, mutantes que, como están un paso por encima de nosotros en la evolución de una u otra manera, también les tememos y eso hay que destruirlos para que no nos destronen, eso, de la parte de arriba de la pirámide. En realidad, las tecnologías es el uso que se les dé, quizá. Hay muchas formas de controlar, tanto una tecnología básica como una tecnología tan complicada como puede llegar a ser esta inteligencia artificial, pero, ya digo, ese temor que tenemos más que a las tecnologías hay que tenérselo al hombre, como dice la frase en latín, homo mini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, el hombre es ese lobo que... ¡Eh! ¡Qué bien el lobo! ¿Qué temía el hombre? Pues el hombre es más lobo que cualquier fiera para el hombre, el hombre es el que quizá causa daño o el mayor daño al hombre, o quizá una parte de lo que pensamos humanidad sea en un punto distinto a la gran mayoría. Quizá si nos paramos a pensar y eso, vemos el daño que unas personas pueden hacer a otras, a escalas que ni nos imaginamos, pues eso, nos demos cuenta que sea la tecnología que sea, al que, bueno, hay que amarrar más. Es, digamos, la capacidad que unas personas tengan de aprovecharse de los demás, en general. Normas, leyes, que a día de hoy aún las podemos equiparar a las de hace siglos o milenios. Unos poquitos con el poder para hacer lo que quieran con todos los demás. Unos poquitos que controlan el poder a todos los niveles, el poder monetario, el poder militar, sus armas. Ya digo, el hombre es el verdadero hombre, lobo para el hombre, es la verdadera fiera a temer. Un león se puede, bueno, en un descuido, en una historia, puede matar a una persona, seguramente. Pero, bueno, va a ser siempre más culpa de la persona por, bueno, ponerse a su alcance, por decirlo de alguna manera. Pero hay cosas de las que quizás, hoy en día, pues, nos es difícil ya poder escapar. Porque todos estamos bajo una especie de cadena que nos marca por dónde y cómo tenemos que caminar, por dónde y cómo tenemos que vivir. Y ya digo, este es el verdadero problema. Las ciencias, las tecnologías, bien aplicadas y bien usadas, además de eso, el conocimiento, hay que tener la sabiduría para aplicarlo, porque todo, todo en esta vida, tiene dos caras. Todo tiene dos filos. Ya lo decía Paracelso. No hay sinveneno. Toda sustancia puede ser un veneno o una medicina, según cómo la uses, según la dosis. Y, bueno, muchachos, para no liarnos más con este tema, os recuerdo, bueno, para los que os queráis pasar por Macapeta Música, Los bichos del barrio, ahí tenéis, ya hemos sacado dos videoclips, digamos, oficiales, bueno, con nuestros medios y todos los ensayos que hay, pues eso, estáis invitados para quien le apetezca o le guste esta aventura, por decirlo de alguna manera. Y ya os digo siempre, muchachos, que somos uno y que soy otro tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!